Hola Hola, lo que pasa es que Siento como que están tapados los ríos Si No, no fue así ¿Tienes miedo? No, no se ve casi nada ¿Tienes miedo? Mamá está subiendo hasta abajo No sé, porque se ven Ahí hace dos meses Ahora estamos bajando Ahora estamos subiendo Ahora estamos bajando, a ver Ahora estamos bajando Mamá Ahora estamos subiendo Ahora estamos bajando Ahora estamos bajando ¿Qué onda? ¿Qué? Mira, mira, mira Vamos, vamos, vamos Te amo, papá Te voy a ver ¡Peroe! ¡Gol! 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 ¡Santa cachucha! ¡Gol! 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 Te puedes calmar 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 pero es que tu eres muy inteligente ¿por qué? ¡Di en serio! ¿en serio? no ¿verdad muñeca? ¿muñeca? me aburriste ya no, no, no señoras y señores, bienvenidos a la ciudad de Puerto Monta por su seguridad por su requerimiento de la autoridad que permanezcan sentados por su seguro abrojado hasta que el comandante haya apagado la señal de cinturones y el avión esté detenido en su posición final teléfonos celulares pueden ser utilizados a partir de este momento sin embargo los equipos electrónicos deben permanecer apagados al bajar por favor asegúrense de llevar todos sus aspectos personales y tengan cuidado al abrir los compartimentos